En este video vamos a comparar las estadísticas del recién llegado Moisés Mosquera, nuevo refuerzo colombiano para la central de Braavos, con José Manríquez y con Jared Ortega y lo vamos a hacer solo con estos dos futbolistas ya que considero que Diego Campillo y Gonzalo Pelúa son claramente el fondo de armario para la central, son chicos con poca experiencia en el futbol profesional que seguramente verán actividad más con las U23 que con el equipo mayor de Braavos por lo cual no los consideraré para esta comparativa además de que no hay suficientes datos para compararlos en igualdad de condiciones con los anteriores tres mencionados el colombiano y la pareja de centrales que hasta ahora ha fungido como la titular en Braavos de Juárez. Por lo que en este video me voy a dar a la tarea de analizar las estadísticas provistas por FBREF que mediante OPTA toma estadísticas de todos los jugadores de decenas de ligas del mundo y compara el rendimiento de los jugadores por posición mediante un percentil en donde de manera visual te hace ver si el jugador es mejor o es peor al promedio y mediante las estadísticas individuales ya te haces más una idea considero yo que bastante precisa de lo que es un futbolista en cuanto a su rendimiento en el último año. Empezaremos con esta imagen en donde se pueden ver las estadísticas de Moisés Castillo Mosquera en el primer tercio de arriba de la tabla se pueden ver las estadísticas generales de aportación ofensiva principalmente goles, disparos, asistencias, cosas poco relevantes para un central aunque por las barras de percentil podemos observar que Mosquera no va mal en el aspecto ofensivo para ser central. En el segundo tercio de las estadísticas se ve lo que viene a ser el manejo de balón del jugador en comparación con los centrales de la liga portuguesa y de las otras siete siguientes mejores ligas del mundo que es con lo que compara esta esta aplicación FBREF Mosquera destaca bastante en salida de balón controlado en donde es capaz de salir mediante dribbling o conducción un 89% mejor que los demás centrales con los que se compara tiene un 81.9% de acierto en el pase bastante bueno 43 pases por partido es lo que intenta en promedio y bueno nada nada destacable especialmente en este aspecto más que esa capacidad para salir con el balón no de un 89% donde sí que me quiero centrar más en los tres futbolistas que vamos a analizar es en el último tercio de cada una de las tablas en donde se miden las cualidades defensivas de los centrales en este caso no 2.8 tacles por partido intercepciones 2.68 por partido es decir que en promedio entre tacles e intercepciones roba más de 5 balones por partido por mérito propio defensivo Mosquera no despejes o clearances tiene un promedio bastante normal y destaca especialmente también ganando balones aéreos más de 3 por partido con un percentil 79 es decir destaca principalmente por ser un muy buen central marcador por arriba y también por el suelo y lo mejor es que apenas tiene 22 años no manríquez ahora pasando al siguiente jugador manríquez de 27 años es en los últimos 365 días por su rendimiento un jugador que en cuanto a productividad ofensiva es bastante peor a Mosquera en cuanto a pases intentados tiene bastantes menos que Mosquera también en porcentaje de pases acertados tiene un 2% menos que Mosquera y bueno en general es bastante peor a el general de centrales de las 8 grandes ligas tras las primeras 5 que no no se consideran en tacleos tiene 1.5 casi la mitad de los de Mosquera en intercepciones 1.43 casi la mitad también de las de Mosquera bloqueos 1 por partido despejes casi 5 por juego es un central que se caracteriza por despejar mucho el balón más que por salir jugando y en duelos aéreos gana casi 3 por partido en ese sentido no está muy alejado del rendimiento de Mosquera a pesar de medir cuatro centímetros menos que el colombiano y por último en cuanto a estadísticas individuales tenemos a la de Jared Ortega que en productividad para el equipo destaca bastante en asistencias y en asistencias esperadas en comparación con los otros dos centrales destaca también en pases completados 85.5% y en el resto de situaciones con balón pues ya no ya no destaca no solo completa 0.71 tacles por partido que es bastante poco menos de la mitad de lo que de lo que hace Manriquez intercepciones 2.13 por partido el doble que Manriquez y muy cerca de las de Mosquera en bloqueo sí que está corto 0.85 por juego menos que Manriquez despeja bastante el balón también 5 por juego y en duelos aéreos 2.27 por partido es el peor en este registro y bueno una vez vistas las características las estadísticas individuales ahora vamos a resumir las características defensivas en una sola imagen para sacar conclusiones no de acuerdo con los datos de Opta y la recopilación del último año en FBRF Mosquera es claramente mejor que Manriquez y que Ortega en bastantes características defensivas tiene mejores estadísticas aún siendo más joven que ambos y jugando en Portugal que no es un dato menor en un equipo humilde que tiene que enfrentar que tuvo que enfrentar la temporada pasada a grandes equipos y aún así es mejor en tacles en intercepciones en duelos aéreos ganados en despejes despeja bastante menos que Manriquez y que Ortega y eso para mí es un dato positivo porque si fuera al revés si mientras más despejas mejor es la estadística pues te pones y despejas 15 balones por juego y eres el mejor del mundo en esa estadística así que para mí quien despeja menos el balón es mejor defensa porque no rifa la posición de la posesión del balón Ortega tiene muchas cosas por pulir por lo que se puede ver en las estadísticas y claramente en cuanto a minutos jugados y experiencias se le han notado bastante las costuras en estos partidos de liga y del x-cop porque en efecto lo que me viene a decir a mí estas estadísticas es una comprobación de lo que yo he visto en este inicio de torneo en donde lo he visto más situbiante que Manriquez lo he visto cometiendo más errores que José Manriquez y las estadísticas de una u otra manera lo confirman así que según el rendimiento el análisis que hemos realizado la pareja de centrales debería ser Manriquez y Mosquera según las estadísticas pero Ortega con su arriba de metro 90 metro 92 si no me equivoco y con su juventud pues debería ir progresivamente mejorando tomando confianza puliendo los detalles que tenga por pulir e ir tomando el puesto de Manriquez Manriquez jugó mucho en Atlético San Luis Jared Ortega jugó con el Toluca pero no al nivel de Manriquez entonces y tampoco al nivel de Mosquera en Portugal por lo que ya con 23 años pues ya empieza a ser necesario que se asiente en primera división y ver si más adelante ya puede tomar el papel protagonista en la central de Braavos y por qué no a lo mejor dar el salto a Europa en uno en dos o en tres semestres no más adelante por el bien del fútbol mexicano porque desde luego condiciones físicas y técnicas las tiene pero bueno ya vimos mediante estas estadísticas que Mosquera y que Manriquez pues en general son bastante mejores al menos por ahora a lo que ha podido presentar Jared Ortega con Toluca y con Braavos de Juárez pero bueno quiero que me digan qué opinan de estas estadísticas y nada nos vemos en próximos vídeos saludos